¿Qué edad tenés? 148 dividido 4 148 dividido 4 36 Muy bien No, yo sabía que cumplí el 36 No da 30 No da 30 Creo que es el momento de festejar el cumpleaños Si, señor Si la gente de producción puede traer la torta Creo que es el momento que todos te decíamos el feliz cumpleaños Muy bien Bueno, papu ¿Vamos con la torta? No No, no, no Está bien, está bien, papu Bueno, buen cuchillo este Pensando que vos sos heavy metal y punk Queremos festejar el cumpleaños heavy metal Feliz cumpleaños